Bueno, buenos días. Buenos días, don Héctor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Teresa. ¡Teresa! ¿Me estás oyendo, Teresa? Sí, cuando oigo a veces que están cantando una canción, se dice, ¡me estás oyendo, Teresa! ¿Es María Teresa el grito que es? Sí, yo soy María Teresa. El charro avitia. Sí, ¿verdad? Así me llamo, don Héctor. Pues es que ahora cumple mi esposo 66 años. Y mi hijo más chico cumple 34, don Héctor. Hay que felicitarlos, claro. A mí me da mucho gusto que ella haya empezado su programa desde las cinco y media en vivo, don Héctor. Ajá. Y que haya encantado a Celia, que cómo me gusta. A mí me queme que cante a Celia. A mí también. Oiga. Oiga. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo quisiera que me cantara, si se puede, con Checo Padilla. Urge, porque a mi esposo le gusta esta canción. Va de inmediato. Gracias, Dios lo ayude y que Dios los cuide a usted y a su familia. Ámbale. Muy amable. ¿Y pa' qué nos entretenemos? ¿Me estás oyendo, María Teresa? ¿Me estás oyendo, María Teresa? Con mi dolor, causando penas voy rodando por aquí, no hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge, que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge. Oye, Checo, de las canciones de este maestro, es la que más versiones tiene, yo creo. Y la que se sabe, todos los trovadores en Garibaldi o en cualquier lugar en donde pretendan una recompensa económica, cantando en cantinas, restaurantes, lugares de reunión. Lo primero que, lo que piden de él es, Urge, donde quiera, donde quiera que estén. No, no. Piden mujeres divinas, en el cajón. Mira, mira. Sí, para entrar mujeres divinas. Y después, acá entre nos. ¿Sí es cierto? Ya te taparon la boca. No, este, casi, casi esta canción es, pues es, por entre, casi, de los músicos, ¿no? No, no. Urge, 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 por todas las... Bueno, ¿cómo lo desmienten a él, si él se dedica a eso? Pero nosotros vamos a pedir las canciones. ¡Ah! A ver, otro actor, en, en, otro personaje en activo, en esos sitios, hasta Lupanares van a dar esto. Quién sé qué será eso, pero... Pero se oye feo. El tamagotchi que ya se está dejando crecer el bigote. Sí, este, pues yo creo, yo creo que sí tienen razón ellas. Lo que pasa que Urge es, es para el momento en que ya están más centrados en copas. Es cuando ya piden Urge, porque son de las que sí pegan, ¿no? Y esta de mujeres divinas, luego, luego, como para halagar a la persona con la que vienen a un lado y todo. Es de entrada, pues. ¿Y al que no le gustan las mujeres? Pues, este, acá en Renos, entonces. ¡Ah! 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 ¡Ah!